¡Papi! ¡Préstame una luz y la nave para ir con los cuadernos al Reven! Y el papi le puso cara de Juan, así. No te entiendo, órale. Que si prestas una luz, o sea, unos devaluados y la nave, o sea, el carro, para ir con los cuadernos, hacia mis cuates, al Reven, o sea, a un antro. No te entiendo, hijo. Me he gastado millones de pesos en tu educación y ahora me sales hablando con esa jerga popular. Dije jerga. Además, nosotros tan cristianos que somos... ¿Has ido a misa? ¿A dónde, eh? A misa. No, pues, esa disco no la conozco. A la iglesia. Ah, órale. Es donde están esas cúpulas grandotas con unas campanotas que talán, talán. Dije, vándale. No, pues, la meca no ha ido. Pues vas, ¿eh? Vas, vienes y me platicas qué te pareció. Y entonces sí, te presto dinero en mi coche para que vayas con tus amigos al reventón, como dices tú. Órale, pues, igual yo no alcanzo, ¿no? Y ahí fue. No, hombre, regresó bien prendido. Papi, qué buena onda, ¿en serio? Esto de la misa está padriurís. Te gustó y se me encantó. Está requetetop. Te gustó y se me encantó. No sabes, al principio yo se acabo de onda. Como no traía para el cover. Dije, ¿qué onda? ¿Cómo le voy a hacer para entrar? Pero rápidamente pensé. ¿Quién no conoce a los Corcuera y Riva de Neira? Ni arremiaste las puertas. ¿Qué padres puertas tienen, papi? Labradas a mano al alto relieve sobre madera. Nubes, ángeles, soles, relámpagos. Padrísimas. Y ya sé por qué son tan grandes las puertas. ¿Por qué? ¿Para gente del altísimo? Hijo, por favor, espérame, papi. No sabes que me sacas de onda. Como no estaba el de los cover pegadito a la pared. Como que los muertos me hablaban pegadito. Que me voy colando. Y que no les pago el cover. Ya estaba dentro. ¿Qué onda? Dije, a ver si hay una mesa. Papi, no había mesas. Puras sillas. Y las sillas eran comunitarias, como para diez. Al principio la gente sacada de onda. No sé si era el arete de la greña o qué. Pero después de un solidario me dijeron. Acomódalo ahí, déjalo caer. Pues lo tiré con ellos ahí, ¿no? Mientras acá atrás de nosotros y arriba de un balcón. Se hallaba una calandria cantando su dolor. Ah, no, no se suena cancelar. Arriba de un balcón. Unos chavos sacaron sus guitarras y empezaron con una música de relax. Que tirin, tin, tin. Papi era padrísimo porque era una serenata pero al revés. O sea, del balcón para abajo. Qué cool, ¿no? Qué buena onda. Y estábamos todos bien tranquilos. Y en eso que aparece el mero machín. El mero machín, papi. Yo creo que era el mero machín porque traía micrófono y organizaba todo lo que se tenía que hacer. Se viste padrísimo. Traía una guayabera, manga larga desde aquí hasta el suelo. Y encima un zarape, pero bordado. Así como bordado yucateco, padrísimo, ¿no sabes? Y que empiece a platicarnos que la buena onda. Aquí hay que amarnos los unos con los otros. Y yo le dije, chincue, machincue, diez. Y que empiece a platicarnos de un cuate de él de pelo largo. Que vi un buena onda, que puro amor y paz. Y que había otro cuate de ellos dos. Que era piloto. ¿Piloto? Sí, uno que se llamaba Poncio, que era piloto. Que primero se lavaba las manos y luego agarraba su avión y se pintaba de colores por todas. Y que nos pone a hacer aeróbics. Y que párense, y que siéntense, y que ínquense. Y todos al mismo tiempo cuando él ordenaba, mira, parecíamos coreografía de caballo dorado. Parados, sentados, hincados. Parados, sentados, hincados. Parados, sentados, hincados. Parados. Y estábamos en plena coreografía de los aeróbics, papi. Y a mí que me llama la atención un cuate de este lado, sentado en el baño. Sentado en el baño. Papi, yo que estaba enfermo, se la pasó toda la misa sentado en el baño. Ya se le había formado un colonón de gente por un lado y un colonón de gente por otro. Que se le rimaron y decían, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? No nos chance, no, ya nos toca. Te lo juro, te lo jurito, papi. Te lo jurito que se le hincaban. No seas gacho, dame chance. Hincado te lo pido, ya no me aguanto, se me sale todo, me estoy haciendo. Y el que estaba sentado le decía, no, pues ni más, ni más, ni más. Al desear el aceite tampoco te deseaban del paquinista, no hay chance. Mira, se levantaban con su retortijón a su lugar. Bien sufridos de las de acá, se iban a... Todavía en su lugar se notaba cómo les dolía porque decían, Dios mío, cómo me duele aquí, 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 ya no aguanto, aquí. Yo dije, pues que se avienten un peto. Papi, yo creo que sí se lo aventaron porque el cuate de la guayabera tuvo que sacar hasta incienso para quemar todo aquello. Cuando regresamos a la fila de los aeróbics, apareció un cuate con una charola y todos le echaban dinero a la charola. Dije, la torre, el de los cover. Pegadito a la pared como que la virgen me hablaba yo despistando. Que se pasa y que no le vuelva a dar. Ahí me cayó el 20, papi. Ya sé por qué le echaban dinero a la charola. Sí, hijo. Son las limosnas. ¡Nel! Era la coperacha palpomo. Coperacha palpomo. Sí, el cuate de la guayabera hasta sacó una copota. Dijo, órale, machines, déjense caer. Nos dejamos caer tantos que hicimos dos filas, papi. Y este cuate se dio cuenta que no iba a alcanzar. Sí, no va a alcanzar. No, de verdad. Ahí se empezó con sus ondas de que, ¿saben qué? Pues nada más dichoso los invitados. Dije, uff. No, yo me hice güey, papi. Imagínate, un corcuera y el ribadenero regresando. Me hice güey, me quedé ahí. Y estábamos todos... No, qué inteligente. A un cuate hincado lo puso a tocar una campanita para que no se hieran los yenlitos. Acá, clink, 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 clink. Para no darnos, nos distrajo. Váyanse conociendo entre ustedes. Y empezamos todos contra todos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy el teo y tengo internet. Luego te paso el email. Había una chava, yo creo que muy guapa porque todo el mundo me la recomendaba, ¿eh? Llegaban y me decían, que la paz esté contigo. Yo decía, mejor la Lupita, me gusta un chorro. Cuando regresamos a la fila, no, hombre, ya se la había chupado todo y solito. No nos dio. Pero yo creo que hasta daño le hizo el vino, papi. ¿Le hizo daño el vino? ¿Por qué? O sea, al último, para poderse alivianarse, tuvo que tomar un alcance así de grandote. Cuando menos aprendiste a presionarte, dice, sí, en el nombre del papi, del junior y de la palomita blanca, que la verdad es buenísima onda.